Ya no es reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Sin mis planes a su lado soy mejor Y en la noche no sueño y todavía no intento Me hizo volar de alto, me dejó sin alma y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partidando Y tú sabes que vino ¡Va a tu grito! Tengo el corazón partido en dos Pero que tengo el corazón partido Tengo el corazón partido en dos Solo le pido al señor que tú vayas conmigo Tengo el corazón partido en dos Es que yo pienso en besarte y no puedo temerte Tengo el corazón partido en dos No puedo no y no puedo no y no puedo no Tengo el corazón partido en dos Yo me veía con ella, me hizo ver las estrellas Tengo el corazón partido en dos Solo con ella Y en la noche en la sueño Y todavía no intento Me hizo volar de alto, me dejó sin alma y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partilando Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante, pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste, baby, yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Yeah Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirando una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Ta cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fueras un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo En los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido ¡ nou! Tu no eres bebacito, tu eres Webbé Soto ¡Ay! ¡Ay! Tú no eres bebacito, tu eres Webbé Soto ¡Ay! 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 Tú eres Webbé Soto ! Tú eres Webbé Soto Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, ay, contigo tengo que apretar. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando esté en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde deja el resumen. Sé que te dejo este resumen. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres, te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebé. Mami, tú eres élite. Ey. No teme límite. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale, dale, escondite. Ey. No teme, arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Ey. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Fue paso hangeando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bella quiera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar pero no quiere na' fijo. Ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ey. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás. Que tú estás. Ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perro y bailar de cerca. Me encanta cuando ella quiera. Me sirve un mix. Es afánate. Lo que no me va empapate. De mi cuerpo mojate. Usted sabe en el bien montate. Que lo que es mi bebé en el merced. Las estrellas en el techo y hasta el darse. Ey. Tú sabes tú. Que esta noche estás pa' mí. Te entrepate encima de mí. Manda rubí. Paso fuerte. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de batallas y aun así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de batallas y aun así recuerda que lo hicimos ayer. No se lo olvidado. Cómo la pasamos. Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados. Como perros pegados. Besos y un par de tragos. Así que va a mi lado y dijo que como enamorado. Ella fuma. Ella toma. Ella grita chiquita pero picosa. Me encanta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta se ve en su cara lo goza. Tiene una. Y no se te importa. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se junta en la boca, le legue la hoja. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de batallas y aun así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de batallas y aun así recuerda que lo hicimos ayer. Antes de que te vayas a ir. Te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer. En todas las cosas que me hablaron de ti. Bebé si tu nunca cambiaste. Yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. En esa fiesta en Berlín. Solo nos queda la foto. Mami no llores por mi. Si tu ya tienes a otros. Tu no eras así. Jodíte lo de nosotros. En que puta pensaba. Como no vi que tu me engañabas. Ibas cagada tras cagada. Yo arrepentido ya ni fumaba. Los panas diciéndome que saliéramos. Yo en la casa solo esperando por vos. La chimbo no nos cambia un culo por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios. Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby ya no llores y total vamos a terminar. Bebé gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín. Solo nos queda la foto. Mami no llores por mi. Si tu ya tienes a otros. Tu no eras así. Jodíte lo de nosotros. Debbie Klein. Que es mero perreo y tu poniéndote a llamar. Hoy soñé contigo pero soñé que te vas. Esas indirectas de la story baby. No la mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir. Pero de la farra que me di. Si hoy me los tomo no es por ti. Solo chimbas y guardo con las firmas. Antes de que te vayas a ir. Te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti. Me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Si tú nunca cambiaste. Yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín. Solo no queda la foto. Mami no llores por mi. Si tú le atienes a otros. Tú no eras así. Jodíte lo de nosotros. Que si decides regresar. Aquí estar esperándote. Ya no lo pienses mujer ven y entrégate. Es que no puedo aguantar. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida. Eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida. Y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor regresa tuyo en mi corazón. Y si en algo te he fallado te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición. Y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar. Aquí estar esperándote. Ya no lo pienses mujer ven y entrégate. Es que no puedo aguantar. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Amor te extraño tanto. Que no sé ni que hacer. Si te sigo amando igual que ayer. Que te vieron, que te vieron por ahí. Que te encuentras muy bien. Y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte. Y te tengo que decir. Que si decides regresar. Que si decides regresar. Hay que estar esperándote. Ya no lo pienses mujer ven y entrégate. Es que no puedo aguantar. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Borra. Borra. Te mueve. Te mueve. Bájate la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chavola y la barra se te revienta. Bájate la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chavola y la barra se te revienta. Atenta. Se gusta como toco. Tírame una foto. Que se vea. En la nave mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Bellaquea. Si dicen que soy bandido no les pega. Mami ese toto. 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 Se gusta como toco. Mami ese toto. 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 Se gusta como toco. Tírame una foto. Que se vea. En la nave mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Bellaquea. Si dicen que soy bandido no les crea. Yo estoy al cien. Fumo en la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana mami está top ten. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos vamos a hacerlo realidad. Papi ya pasaste mi control de cualidad. Me saqué la ropa y te dio la palidad. Soy la original que te comí la intimidad. Y me gusta que me vea. Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación. Haciendo cosas feas. Una serpión en la que no puesta en posición. Desde cuando bajo le gusta, le asusta. Sabe que soy su gata en la cama. Voy a castigarte por tu mala conducta. Si salimos juntos tenemos un par de maestros. Tírame una foto. Que se vea. Que se vea. En los naves mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Deshockea. Si dicen que soy bandido no les crea. Contigo estoy al cien. Fumo en la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la ganamos mitad top ten. Vamos por la cama donde no nos ven. Si la llamo se activa. Cae con las amigas. Traen porro en cantidad. El party es infantiva. Eso a mi me incentiva. Yo la voy a castigar. Partiendo la lama. Mi tapo que es una sátira. Contigo bandida. Quiero una foto atrevida. Pa verla todos los días. Y recordar cuando arriba estabas mojada. Una foto en 4 y otra en 4K. Yo la guardo yo. Esa no va polifam. Vamos pa mi cama. Terminemos el tram. Este es el remix. Tírame una foto. Que se vea. En la nave mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Deshackea. Si dicen que soy bandida. No le crea. Tírame una foto. Que se vea. En la nave mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Deshackea. Si dicen que soy bandida. No le crea. Tírame una foto. La subimos y que se enteren toto. Que de esa nave yo soy la piloto. Y si tu novia quiere. Hacemos un nomad. Hacemos un nomad. Un poquito chiquitito. Me miro y yo la miré. Nos fuimos en un viaje. Y aquí soy yo la deje. Llegamos a mi casa. Yo la puse en una materia. Ya sabe quien soy. Ya quiere que le deje. Bandido. Para mí yo tengo un master difícil. Pero si tu quieres te lo dejo easy. La costorita. Me dice niki. Una matadora. Y es una fiki. Tírame una foto. Que se vea. En la nave mientras hacemos cosas feas. Mami ese toto. Me shackea. Si dicen que soy bandido. No le crea. Contigo estoy al cien. Humo a la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana. Mami está top ten. Vamos pa' la cama donde no nos ven. Mami. 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 Solo déjame ser. El que con ganas se come la piel. Pero también el que te dice mi amor. Como amaneció. Como dormió usted. Solo déjame ser. El que con ganas se come la piel. Pero también el que te dice mi amor. Como amaneció. Como dormió usted. De mi mente. No te saco más. Cuando estás conmigo. Cuando trago te tomas. Siento tantas cosas con los besos que me das. No te voy a hallar. Quiero estar con vos. Y que seas lo primero que yo vi al amanecer. Mamita como tengo tantas cosas por hacer. No te quiero perder. En mi mente en esta soledad. Pasemos tiempo de calidad. Como pasamos las dos en las horas. Cuando estemos lejos te vas a acordar. Del cielo yo te pude bajar. Pero eso no salga de nada. Porque vos bebes dos, una, tres. Una mujer también. Sé que tú ya no vas. Solo déjame ser. El que con ganas se come la piel. Pero también el que te dice mi amor. Como amaneció. Como dormió usted. Solo déjame ser. El que con ganas se come la piel. Pero también el que te dice mi amor. Como amaneció. Como dormió usted. ¡Ey! Como siempre. Ya tendré que estar un ok. Una más para el cuaderno. De cada persona. El monte grande para el mundo. Y para mi gente. Este party no termina. otra seco pro. Sigue bailando. Con la música. Que está de moda. ¡En el Juergón de Moda! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Y aguantamos la misma Déjate y yo no quiero Por favor, mírame Es tan tenso y hablamos Aquí estoy Agonizando por tu adiós Te voy a explicar en el corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que no Se dé mi cuenta Y en tres de hoy ya no estarás En su domino Y te vas Y te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Que no te voy a ver jamás Y te vas 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 Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas 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 Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas En el juego de moda Solo en moda te mueve Pero que yo sentaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui A quien me hace engañar a quien le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro pero piensa en mi Y le da los besos que algún día te di A quien me hace engañar a quien le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando yo estoy por ahí Vas a tener que fingir Cuando me ves cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llama no hay respuesta Y que con mi date no iba a faltar con mi fiesta Cada vez que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuerdas Lo que deseo es lo mejor porque yo me perdiste Creo que te vas a bien con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal lo que haga el inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquella santa yo mejor de ti Y te diste cuenta del día que me fui A quien me hace engañar a quien le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro pero piensa en mi Y le da los besos que algún día te di No me hace engañar a quien le vas a mentir Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Diciendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We the queen DJ Jam Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen fuoco Nos vemos en el próximoуль Llorando no comienza a llamar